En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Bueno, siguen cantando los cantantes. Y cuando uno tiene una información de la naturaleza que ustedes acaban de escuchar, un fiscal jala y jala. El tema fiscal penal para Castillo y su mancha de ladrones es irreversible. Pero porque hemos dejado para el final de este bloque todas las desgracias de estos tipos. Porque al fin y al cabo, lo que se necesita en el Congreso son votos. Y vemos la cantidad de congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, que se han ganado con puestos. Y hay otros caletas que tienen lo mismo. O que están negociando puestos para familiares, ministerios, viceministerios. Ese es el tema. No el tema penal. O sea, la vacancia por incapacidad moral tiene pues... Tenía 190 elementos de convicción. Ahora no tiene 190. Debe tener 250. Porque cada día va más gente tirando dedos. Viverto, Shimabukuru, Auner, Cabrera. Todos comienzan a tirar dedos. Entonces cada vez van a haber más datos, más datos, más robos, demás mafias, etc. O sea, en Petro Perú nomás, mientras que en cualquier momento Abudayé, si es que ya no tiró dedos, ya está listo para tirar dedos. Y te digo Abudayé, como te digo Hugo Chávez Frías, en fin, por todos lados. Perdón, Areval, Hugo Chávez Frías, en el otro. Entonces, es obvio que el tema penal le da vuelta. ¿Cuál es la duda de los fascinerosos que están con él? No, es que igualito no lo van a cañar. Porque en el Congreso, una vez que presente la acusación constitucional, van a decir no hasta... Entonces voy a tener un periodo para limpiar mis problemas. Esa es la mecánica de los que no quieren tirar dedos. Aguanta nomás, después te sacamos, como hemos sacado a Jennifer. Aguanta nomás, no digan nada. Te doy 8 mil soles mensuales, como le íbamos a dar a la esposa de Bruno. Y los que tienen negocios, licitaciones, sea de biodiesel, o sea, contratos de limpieza, u orden de servicio, dicen, ni loco, yo quiero que mi familiar siga ganando. Este congresista que tiene tres. La argumentación ya está también. No, es derecho al trabajo. Al trabajo de mi cuñado, de mi cuñada, de mi amante, de mi trampa, y de la empresa de mis primos. Es su derecho al trabajo. Con tal, Salvador del Solar ya lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? En la cabeza de ellos es, ahora me toca robar a mí. Esa es la cabeza de ellos. No se lo vas a cambiar. Dicen, ay, es discriminatorio, es mi derecho al trabajo. Ahora somos del pueblo, somos chacareros, somos chotanos, somos pobres. Ahora nos toca a nosotros que somos diferentes, porque hablamos diferentes, somos diferentes. Y ya está. Esa es la argumentación. Pero hay tiraneras de dedo y hay desinformaciones que terminan siendo información. Ejemplo, en Ladini han encontrado un código que resulta que es para pagarle a Serrón. Montana se llama su chapa, ¿no? Agente Montana. Montaña. Entonces, ¿cuál es el tema? Serrón sería el agente montaña por el cual le pagan 40 mil soles, y aquí está la desgracia, por tirarle dedo a cocaleros, por tirarle dedo a tala ilegal, por tirarle dedo a minería informal. Serrón estaría utilizando a Ladini para traicionar a quienes lo ayudaron en llegar al gobierno. Porque, claro, ahora cuando él les pide cosas y no lo hacen, apoya al presidente, billete y tal, él va y les tira dedo con Ladini, la División Nacional de Inteligencia, y luego lo chapa a la policía. Esa es la gravedad de esta información, al margen de que le están dando 40 mil soles mensuales a Serrón. Excelente nota, pero atención, cocaleros, atención tal ilegal, ¿no? Atención, atención, minería ilegal, a todos los que le lavan el billete, atención a los financiistas de los dinámicos del centro, Serrón, les está tirando dedos la nota, es cortesía de Maribel, Figueroa, y vaya que es buena la nota. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo. 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 Gracias.